Acá te voy a contar lo que nos acabó de pasar a mi perro y a mí. Estaba yo trabajando en el computador cuando de repente vimos con mi perro que este pajarito se chocó contra la ventana. Entonces, ¿qué hice? Cogí un trapito y lo envolví en ese trapito. Y acá estamos esperando a que se recupere. Mientras tanto, le puse música para sanar aves. Busqué en YouTube inmediatamente alguna frecuencia sanadora y está ahí justamente al lado de él, esperando a que funcione y a que el pajarito pueda volver a volar. Gran error. Intenté darle agua mientras estaba en recuperación. Pues imagínense que leí que cuando un pajarito está tratando de recuperarse de su aturdimiento después de golpearse contra una ventana, no hay que alimentarlo ni darle agua. Bueno, acá yo estaba intentando darle goticas de agua. Como pueden darse cuenta, nunca toqué el pajarito. No sé si sea un mito o si sea verdad. Algún conocedor de aves, por favor, que nos aclare este mito. Pero lo que hice fue simplemente con mi dedo intentar darle agüita para que no se deshidratara y pues para que volviera en sí y se recuperara pronto. Acá el pajarito se movió, estaba volviendo en sí, yo me alegré, estaba ahí pendiente, pero se movió muy poquito y decidió volver a cerrar sus ojos y descansar. Gracias a Dios no tenía ninguna ala rota ni mucho menos, sino simplemente fue el aturdimiento de semejante guarapazo que se pegó contra la ventana. Aquí seguí dándole agüita, asegurándome que estaba vivo, que no se nos había ido todavía. Una de las gotas se quedó en su pico, por eso tuve que darle más agua para que bajara ahí y la tomara. Y acá estamos. Como estaba haciendo tanto viento y un poquito de frío, decidí ponerlo en una cajita e ingresarlo a la casa. Ahora le puse ese plástico, yo toda ilusa, pensando que iba a protegerlo en caso de que decidiera volar y todo, pero ya se van a dar cuenta lo que pasó. Entonces acá está dormidito, pero está en recuperación. Y acá vi que abrió sus ojos y cuando fui a tocarlo, oh por Dios, salió volando. El plástico no sirvió de nada, claramente. Estoy aquí yo paniqueada porque mi perrito no fuera a hacer algo. Y acá está. Yo, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Cómo voy a hacer para sacarte de la casa? Y que todo esté bien, ¿qué vamos a hacer? Obviamente ahí yo estaba sosteniendo a mi perro. No porque se lo fuera a comer, ni mucho menos, sino de pronto en medio de su curiosidad podría hacerle daño. Entonces estoy aquí yo con Thor y esperando refuerzos. Y aquí con los refuerzos ya abrimos la puerta y el pajarito pudo volar. Chao pajarito, gracias.